Un momento que, con sus ojos cerrados Traga su mente y su corazón aquellas necesidades con las que ha llegado a este lugar Yo no sé si son necesidades diversas Situaciones en el hogar Situaciones económicas, situaciones de salud O quizás Buscando fortalecer su fe Buscando llenarse más de ese amor de Dios Ahí con sus ojos cerrados Vamos a decirle Señor Vengo a presentarme delante de Ti Señor Por intercesión de nuestra Madre Santísima La siempre Virgen, la llena de gracia Cierra tus ojos, canta con nosotros Intercede por mí Humilde mujer Intercede por mí Madre de Dios Dile intercede Intercede por mí Humilde mujer Intercede por mí Madre de Dios Díselo fuerte Intercede por mí Humilde mujer Humilde mujer Si habrá Como nos rogará Como nos rogará Como nos rogará Como nos rogará Ante su Hijo Jesús Póngase de pie con nosotros Dile Dile Intercede por mí Humilde mujer Humilde mujer Dile Señor Dile Señor Señor en esta hora En esta hora Por intercesión de nuestra Por intercesión de nuestra Madre Santísima A todos Intercesión de nuestra Madre Santísima Intercede por mí Dile intercede por mí Intercede por mí Díselo fuerte Intercede por mí, humilde mujer Intercede por mí, Madre de Dios Intercede por mí, humilde mujer Intercede por mí, Madre de Dios Intercede por mí, humilde mujer Intercede por mí, Madre de Dios Dale un aplauso bien fuerte a nuestra Madre Santísima Intercede por mí, Madre de Dios Intercede por mí, Madre de Dios Intercede por mí, Madre de Dios Te invito a que le deis